¡Eso! ¡Vamos a Pesecar con esa alegría! ¿Dónde están los aplausos? Las palmas arriba. ¡Venga, venga! Esas son las partidas que también hoy participan. Hoy se despide también San Vicente de Quimuno. Y a Coesos se despide para el próximo año. También se hará la segunda vuelta también, pero... Hoy 5, 5 de enero se despide. Camisote de Quimuno, Conzo Batista. La docencia. ¡Ahí está el popular! ¡El popular Zapatista! ¡Chao! Ahí están los caballillas también. Queremos destacar también a los caballillas, los señores organizadores de fiestas en cada comunidad. Su misión es transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. y verificar un buen desenvolvimiento a sus bailadores y acompañantes. ¡Qué bonito! Como nosotros también queremos saludar a los capariches. ¡A los capariches! 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 ¡Eso! Especies de colores que es de los capariches! ¡Eso es crecido! ¡A los capariches! ¡Eso! ¡A los capariches! ¡A la compariches! ¡A los capariches! Lo que se lleva, lo que se lleva, ahí está en el corazón, recuerdos, de bonitos. Este es el último día de la partida, camiseta de Quiriburo. ¡Fuimos, fíjemos! ¡Viva la Llegrada Villareña! ¡Viva San Vicente de Quiriburo! ¡Que viva el Cabecilla! Allá está el Cabecilla, bueno, yo lo conozco con cariño. Popular zapatilla, como lo decimos, ¿no? Saludos cordiales al Cabecilla. Con esto se despide de aquí al próximo año, qué bonito. También ya ustedes escucharán el sonido de los bombos también, que ya se acerca también el barrio Secata y Carmen. ¡Qué bonito! Como no, familia, ahí están los diablos, son personajes espectaculares y aterradores. Guardianes de su territorio y comunidades locales protegen a las parejas de línea bailando a su alrededor, asustando y divirtiendo a los espectadores. Conservan la memoria de antiguos enfrentamientos, mitos, mitos y doñetas y divertidas y libertad. Ahí están los que son los diablos, que lo he dicho. Queremos también recibir a los personajes que son la guarita. Son alegres y cocosos, disfrazados, que representan a la mujer en su faceta más pícara, coqueta y juguetona. Habla espacio entre las parejas de línea y los espectadores con buzla y juegos llevan un bollero y un muñeco de plástico y una bolsa. Aquí nuestro querido Cantón Píllaro, lo que le sirva ya desde el año 2008, identificado en el Cantón Píllaro y ya fue declarado patrimonio cultural intangible del Ecuador. ¡Eso, leyes, alegría! ¡Oiga, agradezco a la señora que se me quedó dormido por ahí! ¡Eso, leyes, alegría! ¡Oiga, agradezco a la señora que se me quedó dormido por ahí! ¡Oiga, agradezco a la señora que se me quedó dormido por ahí! En este Píllaro, como lo decimos, gracias papito Dios que nos ha dado la oportunidad de viajar, de visitar, de nuestro querido Cantón Píllaro. También nos invitamos a que nos compartan muchos conocimientos, muchos lugares turísticos que contienen nuestro querido Píllaro. No se asura este oriste, tenemos muchos lugares turísticos para que vayan, lo visiten. En este querido Fiesta Villareña 2023. También la gastronomía, también que no se puede esperar, también lo podemos visualizar a nuestros alrededores, de punto del parque, en la parte de atrás también tenemos mucha gastronomía, que usted lo puede saborear de todo un poco. Y como siempre lo decimos, solamente a costo de todo bolsillo. ¡Vamos! 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 A continuación también está ingresando por acá la partida Chacarta de Carmen ya está por acá también con su banda de pueblo igualmente animando y poniendo alegría a esta fiesta hermosa ¡Gracias! 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 ¡Y que viva la diablada pillareña! ¡Eso que viva! ¡Que viva los turistas! Bien, buenas tardes. Desde la página de la Municipalidad de Pillar nos encontramos con el señor Nicolás Dueñas, quien llega desde Estados Unidos, un pillareño que ha trascendido mucho con el arte. Vamos a conversar un poquito. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Carlitos. Gracias a mis amigos de Pillaros, de todo el control, de toda la ciudad. Un abrazo, un abrazo cordial. Estamos aquí con un gran elenco, con Mauricio Vicencio, con Paco Godoy, en la nueva realización del nuevo video de la diablada pillareña. Pues aquí, y aquí les presentamos un nuevo trabajo. Un saludo, gracias. Un abrazo a todos. Ese fue el saludo del señor Nicolás Dueñas, un pillareño radicado en Estados Unidos. Que hace arte, hace música. Y bueno, vemos también que ya está llegando la partida de Chacata, el Carmen, en esta tarde, acá al centro del Cantón. Damos el paso. Y hemos puesto la cordial de las bienvenidas también a la partida que integra con nosotros el barrio Chacata, el Carmen, el otro querido Cantón, la pilla. Igualmente, vestimenta, tradición, vivientes máscaras. También estaremos por acá. Hoy se presenta por acá también Chacata, Carmen, preparados. Vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso el público maravilloso que estamos. Por acá, observando y por supuesto, gustando en nuestra cultura. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva Piñeño, muchachos! ¡Gracias! Como siempre, brindando los tonos sonoros destacados en la música también la banda Virgen del Rosario, haciendo bailar a la diablada de Sacate Cerné. ¡Gracias! 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 Y se viene el himno, el segundo himno de nuestro querido Ecuador, sonando, entonando la linda bandita, el trompillo viejo, como tiene que ser. ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! Ahí está su banda interpretando también la música que no puede pasar de mola el swing del trombón ¡Vaya maestro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!